¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un video de compras un poquito rapidito porque me pasa que para no... o sea, a veces cuando hago los videos de compras ya de repente me olvido de cosas que compré y ya hasta los utilicé, ya ni me acuerdo cuánto me costaron y así. Entonces lo que hago pues para tratar de evitar eso es como dejarlo todo en una bolsa y no usarlo hasta que no lo saque en un video de compras. Pero luego me tardo mucho en grabar videos de compras y no empiezo a utilizar los productos que compré. O sea, es así como... pero por eso es que quise hacerles este video mostrándoles unas de las cosas que recibí de la tienda de Marlene Soto. Ahorita ella ya me mandó un paquete y me va a volver a mandar otro y yo todavía no termino de enseñarles las cosas que ya había comprado. Y es que me gusta mucho que traiga así como una gran variedad de cosas y estoy así como pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y me conviene muchísimo comprarlo así a comprarlo así como que por internet, pagar más dinero de envío, que me salga mucho más caro o por separado, ¿no? Que vienen siendo así como pedidos diferentes, pagos diferentes de envíos, entonces es un relajo y yo de manera personal prefiero hacerlo así. Definitivamente cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Yo solo les muestro la que yo procuro hacer porque es como la que más me conviene, pero si a ustedes no les parece, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a mostrar, primero que nada les voy a mostrar esta paletita que recibí que es de la marca de Smashbox y esta es porque, o sea, yo, a mí me gusta mucho utilizar solo tonos neutros para mis maquillajes y la verdad esta tiene así como lo que yo necesito, pero esta es solo como de tonos, ¿cómo les diré? Como abrillantaditos, ¿sí me entienden? O sea, no son mates y los cafés me gustaron un montón porque de repente quiero hacer algunos maquillajes que tienen así como tonos de este tipo, pero no encuentro estos tonos en shimmer en las paletas que tengo, entonces esta por eso la quise comprar y tiene esta cosita que es así como que se mueve y muestra diferentes, ¿ya vieron? Muestra diferentes así como figuritas. Entonces, esta paleta la compré en descuento. Si tengo el precio actual de la paleta se los voy a dejar en la caja de información porque les digo que entre que yo lo compro se los muestro y ustedes ya van y lo compran, ya llega a variar el precio o llega a veces hasta estar más barato, como me pasó con la paleta de contornos. Bueno, ahora les voy a mostrar unos iluminadores de Lorac. Ella, como les digo, cada mes maneja descuentos diferentes en productos diferentes de maquillaje. Entonces, estos los metió también así como en promoción y es cuando de repente se le llegan a quedar cositas y pues ya en lugar de tener que guardarlas ahí prefiere ponerlas en promoción, sacarlas para poder traer más mercancía porque no le gusta como quedarse mucho tiempo con la mercancía. Entonces, yo creo que está bastante bien porque de alguna manera logras que se mueva tu producto. Y bueno, les voy a mostrar los iluminadores que compré. Los tres son de Lorac y una de las cosas que más me gustó fue el empaque. O sea, vean qué cosa tan hermosa. Y son de... exactamente no sé de qué líneas sean. La verdad, yo de Lorac casi no he probado nada, pero quiero las paletas de sombras. De hecho, yo creo que va a ser una de mis próximas compras que voy a hacer con ella porque las paletas de Lorac me encantan. Y bueno, primero tengo este que se llama Twilight. Y bueno, lo voy a abrir y se los voy a mostrar para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Se me está quedando aquí un pegamento. Y es este. Vean. Se ve súper bonito. Es este de aquí. Este es Twilight. Ahora les voy a enseñar el que se llama Die Light. Con este dedo. Osh. Creo que este me gusta más. Este es Die Light. Y ahora les voy a mostrar Star Light. Y este es un poquito más clarito que los dos primeros. Sí. Miren, me gusta más Star Light. No, Die Light y Twilight. Estos son los que más me gustan. Que voy a utilizar. Este de hecho se parece mucho al que traigo ahorita. Que es el de Prolux El Champagne. Y este me va a gustar muchísimo para el lagrimal. Porque a veces ahí como que necesito un poquito más de luz. Y estoy súper contenta de haber adquirido esta crema. Porque hace poquito tiempo estaba viendo un video de Priscila. No sé si todavía se llama su canal así. Que es la de la pareja de los morrillos. Y ella enseña una cremita de estas. Para su rutina de base. Y yo dije ¡Wow! Es la que yo tengo y la voy a empezar a utilizar. Estos que son los Gloomy Glow Amour. Los he estado utilizando mucho para mi rutina de base últimamente. Pero ahora quiero ver qué tal me va con esta. Son como unas cremitas con iluminador. Bueno, iluminadoras. Pero a mí lo que más me gusta es como mezclarlas con mi base. Y todo aplicarlo. Y ella como lo aplica es antes de la base. Aplica en las zonas como que quiere que sean un poquito más iluminadas. Y ya después hace todo el maquillaje y se ve bonito. Entonces ella tiene estas. De hecho no es la única que tiene. Pero sí fue la que más me llamó a mí la atención. Porque los tonos como bronceaditos como que no me llaman mucho. Entonces por eso es que decidí comprar esta. Es la True Match Lumi Glow Shon. En el tono 901 Fire Glow. Y pues ahí se las dejo. Por eso a ustedes les interesa. Ella la va a tener. Y también me encargué un primer. Que últimamente NYX ha estado así como que mucho en boca de todos. Sinceramente yo no soy una persona que esté como tan interesada. En hacer que me manden cosas en estos momentos. De hecho hace como un mes. Rechacé dos lugares que me querían mandar cosas. Uno era una marca de productos muy económicos. Pero que la verdad no me gustan. Y la otra era una tienda. Que vende así como varios productitos de cosas. Y me dijo sabes que yo te quiero mandar esto. Y tú y dije no gracias. No ahorita no. La verdad es que no sé por qué. Pero sí siento que sobre todo últimamente. Como que ya es mucho de. No sé como de. De dar las buenas reseñas por el hecho de que quiere seguir recibiendo sus cosas. Entonces yo no quiero. Esto es algo que me choca. Que me ha llevado a dejar de ver a muchas chicas que yo sigo. Y por eso mismo dije no mejor lo voy a comprar yo. Entonces tengo este primer. Y es que cuando yo estoy sin maquillaje. Ustedes pueden ver en mis videos. Esta parte de aquí la tengo muy roja. Muy como rosa, rojita. Y no me gusta como se ve. Entonces este es precisamente para eso. Se llama Studio Perfect Photo Loving Primer. Antirrojeces. Porque precisamente es verde. Entonces este yo lo necesito básicamente para esas zonas. Y si funciona va a ser un éxito. Porque como les digo hay veces que yo siento que ya no necesito como tanto base y todo eso. Y si funciona pues ya les contaré qué tal. Me fue este pero se ve como raro. Parece como Shrek. No sé. Se ve como chistoso. Recuerden ustedes que yo les había enseñado los este labiales que compré. Y estaba viendo esta semana. Estaba viendo esta semana un video de Laura Cortés. En el que ella enseñó un labial gris de Maybelline. Y yo dije qué bonito maquillaje. La verdad es que uno no pensaría como pasar por la vida comprando labiales morados ni grises. Pero la verdad me gustó muchísimo como se le veía a ella. Y yo decidí comprar este labial de Maybelline. Que es el tono 100 Philosopher. Este no lo he visto. No sé si a lo mejor sí lo haya y casi no lo surtan. No lo sé pero me gustó un montón. Y la verdad que también me llama mucho la atención para hacer un maquillaje. Así como tipo el que hizo ella. Quizás en un futuro lo haga. Pero es como un tono lila muy muy bonito. Yo sé que lógicamente me voy a ver como muy pálida. Por eso voy a buscar como tutoriales de cómo utilizar este tipo de labiales. Y ya les contaré después si es que lo hago como lo hice y qué les parece a ustedes. Y de estas cositas que son mis amores de la vida eternos. La verdad es que hay veces que yo ya no utilizo labiales. Casi ya no estoy utilizando labiales mate. Porque me resecan mucho los labios. Es algo que ya les he estado diciendo conforme pase el tiempo aquí en mi canal. Y yo me acuerdo que cuando compré... ¿Se acuerdan que compré cinco tonos de estos? Cuando yo compré esos tonos este no lo había. Y yo se lo pedí de hecho y no había. Y apenas ahorita ya tuvo. Y es el tono 04 Foxy Sexy. Yo aquí traigo un labial mate. Pero vean cómo realmente sí tiene pigmentación. Y me encantan estos labiales porque tienen una muy muy buena pigmentación. Y no se van tan fácilmente conforme tomas agua o consumes algún alimento. Y también me decidí pedir este que es el de Cirel 07. Este es un rojo. Pero ahorita no lo voy a abrir porque obviamente ya traigo un labial en los labios. Pero posteriormente se los voy a mostrar. Y bueno, ya casi por último también quiero mostrarles una paleta de los correctores de infalible. ¿Se acuerdan que les había enseñado que compré unos que tienen así como tono rojito, amarillo, naranja y morado? Ahorita decidí comprar este que tiene como tonos piel solamente. Porque como saben yo casi no suelo utilizar mucho correctores como verdes y morados. Para pues igualar el tono de mi piel. Sino más bien estos para iluminar o para hacer contorno. Entonces igual pienso que si ese no lo llevo a utilizar tan seguido. Podría este tipo de productos entrar un poco más en las categorías de favoritos en mi maquillaje. Entonces esta también la tienen. De hecho me parece que no es la única de estas. Pero sí sentí que era como la que más le iba a ir a mi tono de piel. Tampoco quise agarrar como tonos muy claros. Sobre todo por el caso de los tonos de iluminación. Y también quería mostrarles esta de las Lumi Glotion. Que es de bueno de las que les enseñé hace ratito. Pero es la 902. Esta ya como que es un poquito más como tono champagne. No es porque hay tres. Está esta. Están estas dos. Y una que es como más como bronce. Que es el 903. Pero esa ya no me gustó tanto. Entonces decidí comprar estas dos para ver qué tal me funcionan. Y ya luego yo les contaré qué tal. Y ya lo último de lo último de lo último. Son dos delineadores de la marca NYX. Porque yo tengo pues casi no utilizo delineadores. O sea a veces utilizo. Por ejemplo ahorita no traigo ese delineador negro. Pero más que negro quiero empezar a utilizar de repente en algún maquillaje. Veo que algunos maquillajes dicen con un pop de color o algo así. Entonces dije ah pues sería buena idea. Sería buena idea. También comprar que no sean solamente negros y negros. Y compré este. En otro video les había enseñado uno rojo. Que me gustó un montón. Apenas me hice un maquillaje con ese delineador. Y a mi novio le gustó mucho. Pero compré este que es de color. Este que es de los vivid bright. Ya tengo el rojo. Que es como un rosa mexicano rojo. Y ahorita compré este que es morado. Y se ve súper bonito. Pero el que más me llamó la atención y me gustó. Porque ustedes ya saben que últimamente he andado como medio enamorada de los tonos amarillos. Fue este. Que es un delineador pero amarillo. Y quiero. Estoy que muero por hacer un maquillaje. Con este delineador amarillo. Y se va a ver súper bonito. Yo estoy segura que se va a ver súper bien. Y aparte de la presentación me gusta un montón. Miren. Esta es como. Uno es de la vieja presentación. Y otro es como de la nueva. Pero no sé cuál es cuál. Pero es amarillo. Y se ve bien bien bonito. O sea. No se ve tan demasiado amarillo. Se ve como entre un dorado amarillo mostaza. Ay no sé cómo. Pero se ve súper bien. Y bueno chicas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar los links a las redes sociales de Marlene Soto. Aquí abajito en la caja de información. Por si es que les interesa adquirir algo. Y bueno pues. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.